Soy María Álvarez, soy la directora de El Tiempo Perdido, un documental que se está presentando acá en Casa de América. Estoy muy contenta de presentar acá el documental en Madrid de forma presencial. Así que muchas gracias a Casa de América. ¿Llegará hasta la superficie de mi conciencia clara ese recuerdo? Ese instante antiguo que la atracción de un instante idéntico ha ido a solicitar tan lejos y a conmover y alzar en el fondo de mi ser. Bueno, yo había hecho otra película que se llama Las Cinefilas, que es acerca de un grupo de mujeres jubiladas que van al cine todos los días y hay dos personajes que son de aquí de Madrid, dos de Buenos Aires y dos de Uruguay. Y una de las señoras de Buenos Aires me dijo que iba a leer un grupo y la acompañé filmando ese documental Las Cinefilas y bueno, hay un par de escenas en Las Cinefilas de este grupo de lectura y a partir de ahí yo empecé a leer la obra de Proust y me pareció muy potente, digamos, este grupo de gente mayor leyendo hace tanto tiempo la misma obra y también en relación con los temas que trata la propia novela de Proust. Entonces ahí dije, bueno, acá hay algo, empecé a filmarlos y bueno, después se transformó en una película. Bueno, es el libro que leen ellos, es el libro que leen ellos y me parece que, bueno, que es muy explícito casi de, digamos, y después toda la película tomó otra profundidad también con el tema de la pandemia. Es como que aún esa gente reunida en un café, ese café ya no existe, anteriormente a la pandemia lo destruyeron. Entonces es como que tomó, el tiempo perdido tomó otra profundidad porque ya no se ven esos grupos de gente tan mayor reunidas alrededor de una mesa, comiendo, tomando café, compartiendo. Y entonces, bueno, el tiempo perdido de Proust, el tiempo perdido de todos, la vida que se nos va, la pandemia, muchas cosas. La memoria, la memoria, como tú dices, supongo que toda obra casi trata, en el fondo también, de la vida y la muerte, el amor, la amistad, como tú dices, la vejez también, diría, el arte en sí mismo, lo que es una creación artística, y un poco también la literatura y la ficción como complemento de los recuerdos y de la vida real, como ellos, como los personajes, los protagonistas del documental, relacionan lo que leen con lo que vivieron y con lo que viven. Bueno, muchos temas, pero también es, también habla de la creación y también de fijarse de la atención en una línea más implícita, en la forma en la que está filmado, en los detalles de los rostros, de las pequeñas cosas, que eso lo hace mucho Proust en su obra, y es un poco la intención del documental también de armar un universo de esta mesa del café, del bar, y de centrarse en pequeñas cositas que van contando, que cuentan mucho. Bueno, a mí me interesa mucho la acumulación de recuerdos y de experiencias, y a mayor cantidad de años, mayor cantidad de recuerdos y de experiencias. Entonces, cómo esos recuerdos, esta gente lo vivió todo, o sea, ha vivido las cosas más lindas, más feas que te pueden pasar, digamos, cuando llegas a los 90, a los 80, te pasaron muchas cosas. Entonces, es como muy fácil para ellos relacionar lo que vivieron con la ficción y con el arte, con lo que leen, con lo que... Hay más posibilidades de realmente identificarse con lo que leen, porque realmente han vivido mucho. Entonces, a mí lo que me interesa, en realidad, no es la vejez como tal, sino esa acumulación de experiencias y recuerdos, y la posibilidad que da de que ellos interactúen con las películas que vemos en las cinéfilas, con las obras, con la literatura en el tiempo perdido, y en las cercanas, con su propia vida, de alguna manera, como pianistas, con la música, que es algo mucho más efímero también, y mucho menos, porque no contiene palabras, y hay algo ahí muy visceral. Entonces, esa acumulación, ese tiempo tan largo, me parece muy rico para superponerlo con el arte, para entremezclarlo, no sé. Se ama por una sonrisa, por una mirada, por un hombro. Esa parte que hablaba de la sonrisa me hizo recordar una sonrisa que mi marido tenía. Según las religiones, el amor es la unión de dos seres que se aman, no que uno sea inalcanzable. Mucho tiempo he estado acostándome temprano. El fin de todo el libro, desde el comienzo, es saber quién fue la sesión. ¡No, no, no, no! Tengo varios proyectos, pero ninguno, como que ya te diría que el año que viene. Fueron años muy intensos y el año pasado fue el tiempo perdido y este año se acaba de estrenar Las Arcanas. Con este tema, creo que no puedo decir nunca, podés decir que no vas a seguir con este tema porque no lo sé, pero creo que hasta el momento vamos a cerrarlo acá y explorar otros mundos y después quizás volverán a algún momento. Siempre los intereses de uno son, yo siento que se reiteran, ¿no? Que vuelven, no es que se quedan... O sea que seguro igual va a haber cosas de estas en lo que haga, en todo lo que haga. Cualquier persona que no haya leído a Proust, le hablas de la magdalena y te dice Proust. Todo lo que pasa en la obra, en algún momento de mi vida, yo lo he sentido. Exactamente como lo describe Proust. Todo. ¡Oh, basta! ¡Te cansaste de leerlo! No, es sublime. Es demasiado. Es sublime. Es demasiado. Esas. 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 Gracias.